Y como decía Sergio, también coincido con el tema de Leonel Bagnioni. Esperate en el arco, Cristian Díaz, Bergini, Pellerano y Bagnioni. Jugando de lateral izquierdo, no es su posición, está claro, pero es lo que hay. No hay más. No hay otra cosa y además hay que decir algo. No lo digas así, no hay otra cosa. No, 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 no por Bagnioni. Caña lo quería poner en reserva porque hace 50 días que no juega, le falta ritmo de fútbol y además viene una lesión complicada. Después dijo, lo llevo a lo mejor al banco, pero de ninguna manera quería ponerlo titular. A pesar de que Bagnioni por todos los medios quería ser titular, mostró en las prácticas de fútbol reducido. Hoy lo escuché a Bagnioni, la verdad que habla muy bien de él. Unas ganas de jugar, de... Dice, nunca estuve tan ansioso por jugar y la verdad que es de una nobleza que hay que destacar. Y después aclaramos de nuevo algo que dijimos de Bagnioni ayer que nos contó el doctor Botoli ante una pregunta que le hacíamos y escuchábamos Radio Plata. Pérez, Mateo Bernardi en medio campo, Figueroa jugando. A ver, lo ubicamos ahí por derecha porque Caña dijo más tirado a la derecha, pero también con libertades para jugar de enganche. Figueroa creo que es un jugador clave. Yo creo que esta, más allá de... O sea, si bien es cierto que me gusta el optimismo de Marcelo y comparto el deseo, me parece que mañana vamos a estar en presencia de... Ojalá, no me equivoque, y lo deseo fervientemente. Me parece que mañana Figueroa ahí va a rendir mucho más de lo que uno puede imaginar. Sí, yo creo que sí. De todas maneras le falta a Figueroa, está claro que el técnico quiere seguir dándole el rodaje. A ver, le estamos metiendo una presión válvara. Sí, yo hace bastante. Dice que hay mucha confianza en Urruti, ¿no? Sí, y Tonso está muy bien. Acá hay una realidad, con este planteo, este plantel de Niul, mirando los nombres, Niul va a jugar por abajo, no va a tener tanto peso en el área, esto está claro. Va a tener que llegar por sorpresa, porque Urruti se mueve también por afuera, Tonso también, Figueroa también. O sea, va a tener que buscarle la vuelta a generar situaciones de gol. No tiene, por ahí, tanto un referente de área, un referente para tener centro. Pero bueno, Niul va a jugar por abajo y me parece que es una buena chance ante un equipo complicado como Tigre. Los jugadores de Niul han coincidido que tanto. Que Tigre es más complicado que San...